Hola, amigos de People VIP, ¿cómo están? Estamos muy contentos porque en esta ocasión tenemos una cara que nos suena y mucho. ¿Cómo está Chalín? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está todo por allá? Gracias por estar charlando con nosotros. ¿Cómo va todo? Cuéntame. Te mudaste a Miami. Estoy feliz. La verdad es que en un proyecto que me tiene muy contenta, una semana muy importante para mí durante la competencia de Tu Cara me suena. Y feliz porque estamos trabajando con todo el corazón para llevarle a la gente en la casa un proyecto con mucho amor, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo y con muchas ganas. ¿Qué fue lo que te incentivó a decir? Sabes que me aviento, quiero participar en esto, en este concurso, quiero estar presente. ¿Qué fue lo que te hizo tomar esta decisión? Bueno, yo siempre he sido una mujer de retos y creo que este es un reto gigante para cualquier artista, para cualquier intérprete. No estamos muy acostumbrados al juicio. Regularmente por nuestro trabajo estamos acostumbrados a que nos digan las cosas lindas. Así es. Para nosotros no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal. Pero esta es una convivencia intensísima. Estamos todos los días juntos, desde la mañana hasta la tarde, trabajando, viendo la evolución del otro. Y he encontrado aquí grandes amigos que sé que se van a quedar conmigo independientemente de este proyecto. Sé que yo ya tengo a partir de hoy casa en Puerto Rico, casa en República Dominicana, que ellos tienen casa en México. Y bueno, la verdad es que de eso se trata los proyectos, ¿no? ¿A quién no conocías, Cherlyn? ¿A quién fue que no tenías la oportunidad de conocerlo en persona y de convivir con esa familia? No conocía a Helen, no conocía a Christian, no conocía a Manny, no conocía a Michael Stewart, conocía a Kika, Yair y a Ninel. Pero a los demás no los conocía. Entonces ha sido un gran descubrimiento para mí y me lo estoy disfrutando muchísimo. Ah, ok, perfecto. Ahora dime, la última semana, la semana pasada fue un boom tu representación con Camilo. Fue genial. ¿Cómo fue la que preparaste toda esa personificación? También es interesante y me gustaría que destaque es que hay un equipo detrás de ustedes. ¿Sabes? Que aparte del talento, desde ahí ustedes hay un talento detrás de cámaras, que son los que les ayudan en cuanto a maquillaje, vestuario. ¿Cómo es para la preparación de cada uno de los personajes que les toca realizar cada semana, Cherlyn? Pues tenemos de entrada a la cabeza a una productora que es lo máximo, que la conocen ustedes muy bien, que es Claude Atelier. Que es la encargada de premios importantísimos, de mira quién baila. Bueno, te puedo nombrar un sinfín de proyectos que ha hecho. Es una mujer visionaria, vanguardista y que tiene un equipo maravilloso con ella, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues bueno, es la primer gran producción de Televisa Univision. Que le da un peso mucho más grande todavía y por eso están los ojos y el corazón de todo mundo puesto en que este proyecto salga de maravilla. Pero como bien lo mencionas, somos un equipo muy grande de profesionales detrás de cada número que ven en el escenario en pocos minutos, ¿no? Tenemos una vocal coach, tenemos una coreógrafa. Bueno, tenemos dos vocal coaches. Esta semana para mí fue Claudio, que fue el que preparó a Camilo. Está Janet, que es la encargada de coreografía. Está Rodrigo Basurto, que es el director creativo. Está Cris, en dirección de cámaras. Blanquita, que está con todo su equipo en el tema de vestuario. Rocco y Dona, que son los encargados de toda la caracterización, que son lo máximo. Y un equipo maravilloso de producción que... Hay demasiado atrás, ¿no? Lo que uno ve, ya los ve ustedes ahí. Mira, todos los hormiguitas que están atrás trabajando. Es increíble, ¿no? Lo que uno no se da cuenta de todo ese esfuerzo. Me voy a cansar de repetir. Para mucha gente, estos nombres que les platico sean como nombres desconocidos. A mí me parece muy importante darle el crédito a la gente que está haciendo la magia posible. Porque salimos como si fuéramos solo los protagonistas del evento, pero no es así. Tenemos un trabajo maravilloso con nosotros que nos hace salir al escenario acompañados y cobijados para que la gente pueda tener lo mejor de nosotros y que nos hacen brillar. Perfecto. Ahora, para terminar, ¿por qué hay que ver tu cara? ¿Te suena? ¿Tu cara me suena? ¿Por qué hay que verla? Invita a todas las personas que nos están sintonizando, que todavía no se han aventado tal vez a ver este programa. ¿Por qué hay que verlo? Porque es un momento para rendir homenaje a los grandes de la música. Un homenaje realizado por estrellas que ustedes conocen con todo el amor, con todo el respeto, con todo el cariño para el artista, para sus fanáticos, para los artistas que ya no están con nosotros. Y les seguimos dando un espacio que se merecen en un escenario tan bello como es Tu cara me suena. Y porque es un gran proyecto ambiciosísimo de Televisa y Univision que seguramente va a marcar precedentes muy importantes. Y porque se da la magia en ese escenario. Creo que esos son los motivos por los que tenemos que ver tu cara me suena. Perfecto, Cherlín, te agradezco mucho. Muchas gracias por sintonizarnos. Y bueno, aquí estaremos apoyándote semana tras semana. Con todo mi cariño a People en Español, que siempre son un aliado importantísimo para mí. Les mando todo mi cariño. Gracias por tantos comentarios dignos con lo de Camilo. Gracias por todas las fotos de mi hijo que publican. Los quiero un montón y los veo muy pronto. Gracias por ver el video.